Tras seis años de chavismo encuestionable, la fuerza en el Parlamento podría cambiar el domingo y empezar a dar problemas a Maduro, que lleva una semana que no para de hablar. Venezuela vive este domingo un día clave para su futuro. El 6 de diciembre los ciudadanos elegirán a los 167 diputados de la Asamblea Nacional, el órgano legislativo del país. El resultado que salga de las urnas dependerá la estabilidad del gobierno de Nicolás Maduro. ¡Voy a el 6 de diciembre! Los últimos sondeos dan una victoria clara a los opositores al régimen. Si no fallan las encuestas, esta podría ser la primera gran derrota del chavismo en los últimos 16 años. ¡Esta victoria la vamos a colar! ¡La vamos a defender! Anoche se cerraba una campaña electoral en la que el propio Maduro, advertido que se pierde... Este que está aquí, Nicolás Maduro Moro, estos que están aquí camaradas y compañeros de toda la vida, nos iríamos a las calles a luchar, a pelear. El resultado del próximo domingo podría amenazar la revolución bolivariana iniciada por Hugo Chávez en 1999. ¡Venezuela no se rinde! Los opositores concurren a estas elecciones bajo la coalición de la Mesa de Unidad Democrática. Una victoria suya dejaría tres escenarios posibles. Con una mayoría simple podrían aprobar una ley de amnistía para liberar a opositores políticos que se encuentran en prisión como Leopoldo López. En caso de obtener una mayoría de tres quintos, podrían también conseguir la dimisión del vicepresidente o los ministros del gobierno de Maduro mediante un voto de censura. Si el resultado depara una mayoría de dos tercios, los opositores podrían aprobar proyectos de ley o convenios internacionales. En las calles la campaña se ha vivido en cada rincón, incluso explicando cómo deberían votar el próximo domingo. Seleccionar todo, se van a marcar. Mientras tanto, a 48 horas de las elecciones, crece la inquietud por la reacción de Maduro ante una posible derrota. Porque si no, nos vamos para las calles. Y en las calles nosotros somos candela con burrunda en gallera. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, está en Venezuela para ayudar a garantizar la credibilidad de estos comicios. Que sea un proceso electoral con toda la fuerza de la democracia. La crisis económica que vive el país y el desabastecimiento de productos básicos en algunos supermercados estarán también muy presentes en el voto de los venezolanos el próximo domingo. Pues con nosotros Erika Rodríguez, que es coordinadora para Latinoamérica de la Fundación Alternativa. Erika, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hemos escuchado esta semana algunas declaraciones preocupantes del presidente Maduro. En concreto, estas. Tengan la seguridad de que si se diera un resultado adverso producto de la guerra económica, este que está aquí, Nicolás Maduro Moro, estos que están aquí camaradas y compañeros de toda la vida, nos iríamos a las calles a luchar, a pelear, a defender la patria y a hacer la revolución ahora desde las calles con más fuerza, con más empuje. ¿Vendría a decir, si no gano, empieza la lucha en las calles? Pues sí. ¿Respetará lo que digan las urnas? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque tenemos muchas incertidumbres sobre cuál va a ser el impacto de ese resultado electoral. Lo que vemos es que este puede ser el principio del fin. Y ese fin para un presidente débil, como es Maduro ahora mismo, hace que sea muy incierta su reacción, porque además de débil, es imprevisible. Sabemos que suele actuar guiado también por una cierta impulsividad y sobre todo por una debilidad absoluta de su discurso político, o sea, una incapacidad para reemplazar lo que fue en su momento el presidente Chávez. ¿Qué ha pasado para que después de casi dos décadas de chavismo pueda perder las elecciones en este momento Maduro? Han pasado dos cosas muy importantes. Por un lado, se ha perdido el gran líder de la revolución bolivariana, porque aunque nos gustase más o menos su proyecto, lo cierto es que Chávez era un líder. Era un líder carismático, era un líder a nivel regional y era un líder nacional. Era el propietario de esa idea de revolución. El creador, ¿no? El creador. El creador, pero además era un creador que la había sabido transmitir y que además contaba con el favor del ejército, porque había sido un militar, o sea, que contaba con esa legitimidad dentro del ejército y con esa legitimidad de haber creado el partido, de haber creado ese movimiento político y además de haber sido capaz de defenderlo en el marco de un cambio político en América Latina, que fue la nueva izquierda. Lo segundo que ha ocurrido es que, además de perder ese gran líder, hemos perdido la capacidad o la calidad de vida de los venezolanos. La calidad de vida de los venezolanos se ha visto gravemente afectada, porque hay escasez, que es una cosa que bastante sonada, pero además de escasez hay una inmensa inseguridad en el país. Estamos hablando... Siempre que tratamos el asunto de Venezuela nos encontramos con muchos comentarios negativos. Nos dicen, mentís, no hay escasez en Venezuela, hay una democracia absolutamente transparente. ¿Qué hay de realidad en toda la gente que defiende al régimen con tanto fervor? Bueno, la realidad es que Venezuela nunca ha sido una muestra de exquisita democracia ni de igualdad. Lo cierto es que el régimen y el bolivarismo sí vino a solucionar los problemas de una buena parte de la población, sobre todo a través de la inclusión en programas sociales. Pero ¿qué pasa? Que estos programas se pagaban con el petróleo, porque lo que siempre ha sido Venezuela, además de un país muy desigual, es un país rentista. Y esas rentas le permitían sostener cierto régimen de subsidios, pero claro, cuando el petróleo se acaba, cuando se acaba el dinero, es difícil sostenerlos. Y eso ha hecho que la calidad de vida de los venezolanos se resienta, porque la economía ya no es sostenible tal como está siendo manejada. Vamos a hacer un poco de memoria sobre Maduro y lo que ha ido diciendo a lo largo de este tiempo de gobierno. Es el peso pesado de la política venezolana. El candidato, Nicolás Maduro Moro. Embutido en chándal y conduciendo un autobús como hacía antes de meterse a presidente. Su llegada al poder ya empezó con trifulca en el parlamento. Aunque en realidad su auténtico ring es este. Va a llamar a los presidentes como tiene que llamarse. Es su trinchera mediática, desde aquí golpea a sus objetivos. Desde el gobierno de Rajoy se apoya el terrorismo en Venezuela. Odian a Venezuela. El Rajoy, el rajado del Rajoy. Y nunca floja. Hasta los besos que lanza llevan dardos. Lo juro. Este venía para acá, para España. Ya basta de abuso. Que las cortes opinan. Vayan a opinar de su madre, pero no opinan de Venezuela. A Nicolás Maduro no le gustaron nada en las críticas por tener presos políticos, así que criticó de vuelta. Ah, pero tiene racismo histórico. Racismo social. Lo de la diplomacia no es su fuerte, dicen, por ser digno sucesor. ¿Por qué no te callas? Yo no lo oí, ni lo vi. Tuvo suerte el rey. A la muerte de Chávez no solo dijo verle reencarnado en pajarito. También creó una comisión para investigar su muerte. Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer. Conste que esa misma paranoia presidencial la ha tenido el propio Maduro. Están preparados para venir a Venezuela y no jularme el veneno a mí. En parte porque desde que llegó al gobierno hace casi tres años no ha parado de buscarse enemigos. Espero una ratificación de usted, señor basura. Esto iba para el secretario de la Organización de Estados Americanos y esto para Felipe González. Si busquen a Felipe González o al rey de Marte, se le acabó la manguagua. Tanto y tanto ha remetido que al final ni siquiera él... Donald Trump es un verdadero pelucón. ...puede contener la risa. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. Tiene la televisión a su disposición, pero no sé si tiene argumentos de aquí al domingo para convencer a sus electores. Y si los tiene, ¿cuáles? Bueno, no sé si quiere convencerse a sus electores o más bien desconvencer a los electores de los otros. Porque uno de los claves de estas elecciones van a ser la abstención. No, la abstención. Porque la oposición tiene, según las encuestas, va liderando todo y parece que va a ganar. No sabemos con qué mayoría. Pero lo importante va a ser cuánta gente se abstenga. Entonces lo que hay en este momento es una manipulación del discurso para llevar a una mayor cantidad de personas a la abstención, que es lo que podría cambiar las tornas. Qué interesante. Miguel Ángel Jesús. Sí, esta mañana hablando con un profesor especialista en Venezuela y que la conoce muy bien, intentaba explicarme, por ejemplo, esos llamamientos que han sonado prácticamente a una amenaza de violencia y tal. Decía que realmente había un componente también de movilización de los funcionarios, de los que depende jugarse el puesto o no, según vaya el resultado electoral. Pero parece que lo que hay es pocas dudas de que es muy difícil manipular ningún resultado en Venezuela. Es decir, que técnicamente los votos son los votos. Aquí la cuestión es previa. Sí, hay estratagemas para forzar la participación o el voto no. Y luego otra cosa que quería consultar es el asunto que se denuncia de que está absolutamente descompensado la representación del voto rural y el de los núcleos más urbanos. Cosa que, por otro lado, pasa en España también. Es decir, que eso no puede ser una crítica a la calidad democrática de Venezuela. Pero en ese sentido hay dudas allí de que el resultado pueda ser manipulado de alguna manera. No la hay, ¿no? Contra lo que se dice también habitualmente. En efecto, el sistema venezolano tiene como característica que es un sistema que es difícil hacer fraude. Es muy difícil porque además se controla bajo tres llaves. Una de ellas la tiene la oposición, entonces está en cierta forma blindado. Entonces lo que hay es una manipulación anterior a las elecciones. Lo que es un intento, primero, de cooptar todo el espacio de los medios de comunicación, que ya lo maneja con bastante facilidad el gobierno, pero además de crear el miedo en esa clase social que se sostiene gracias al chavismo, gracias al bolivarianismo se sostiene una clase de funcionariado, tal como ha señalado correctamente. Se sostiene una nueva clase dirigente, en cierta forma. La burguesía de la que se queja tanto Maduro, él ha creado una nueva burguesía que depende claramente de que el régimen se mantenga. Y además depende mucho de las personas que quieren seguir accediendo a ciertos beneficios sociales de la forma que lo han venido haciendo. Entonces las clases que siguen siendo el sustento de Chávez. Y además, ahí viene importante esta diferenciación entre el voto urbano y rural. En efecto, hay una descompensación hacia el voto urbano, pero también aquí va a ser clave, y hay que verlo, cómo Maduro viene desde hace meses manipulando o tratando de crear un clima de tensión social en la frontera con Colombia. En esos 23 municipios que representan la frontera con Colombia, que son municipios que normalmente tienden hacia la oposición y que ahora en estado de excepción, ese estado de excepción ha permitido que se prolifere el miedo entre los votantes. Rica, y los recaditos que va mandando Maduro, porque hemos escuchado en el vídeo anterior, para todos los líderes, todos se llevan insultos. Esta semana incluso Rajoy, basurita, le llamaba. Hoy, otra vez hoy. Una basurita. Estás de partida, Rajoy. Estás de partida. Chao. No vas a ganar ni un voto atacando a Venezuela. El pueblo español te va a decir, chao Rajoy, vete de aquí. ¿Qué busca? ¿Qué sentido tienen estos insultos televisados? Maduro sigue manteniendo, digamos, ese discurso combativo de la revolución, pero no tiene trasfondo de revolución, porque se le acabó de más el sustento económico de la revolución. Y además es un prisionero de su propio discurso. Él se construyó una cárcel en su discurso. Es muy difícil que él rompa ese discurso y se abra, como se está abriendo Cuba en este momento, por ejemplo, uno de sus principales amigos. Entonces, claro, se ha vuelto un prisionero de su discurso, y lo único que puede hacer es seguir manteniéndolo, seguir metiendo leña al fuego para mantener esa imagen de la revolución y alentar a los sectores más, digamos, más apegados al régimen, que como ya mencionaba, pues son aquellos que obtienen todavía beneficios o aquellos que ven en la revolución todavía una forma de sustento. Pero, claro, es muy difícil que, o sea, más allá de alertar con el discurso, falta un trasfondo, claro. O sea, ¿de aquí al domingo puede pasar algo que cambie todos los pronósticos o Maduro en este momento es el perdedor de las elecciones del domingo? Bueno, es Venezuela. Podría pasar algo, nunca lo sabemos. Pero, en principio, yo creo que es el perdedor. Lo que no sabemos es qué tan perdedor. Lo veremos y lo comentaremos. Erika, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado hasta aquí, sobre todo tu experiencia en el análisis. Vamos a buscar últimas horas nuevas noticias en esta recta final del programa.